Vamos a hacer un viaje nuevamente al pasado. Yo sé que ustedes te han quedado paranoico con el background que está detrás de mí. No se preocupe, eso fue generado por inteligencia artificial. Pero de todas maneras, no le presten atención a eso, porque yo les voy a presentar a ustedes un viaje al pasado. Porque las reacciones no solamente deben ser de comerciales, sino vamos a hacer reacciones también a lo siguiente que ustedes van a ver. ¿De qué se trata? ¿De algo dinámico? ¿Acaso la palabra dinámica no les suena muy conocida a ustedes? ¿De qué se trata el siguiente video al que yo voy a reaccionar? Es un video que tiene una dinámica. Miren, jejeje, ¿qué le pareció, señores? Le puse nada más y nada menos que el Bomber ID de la dinámica color visión que se utilizó en el año de 1980. Voy a ver algunos datos. Ese Bomber ID se utilizó desde el 1 de diciembre de 1980 hasta 1990. Luego lo volvieron a relanzar ya en el 91, 93, por ahí. Lo volvieron a relanzar, pero le hicieron algunos ligeros cambios a ese Bomber ID. Es muy bueno resaltar de que este es el segundo Bomber ID hecho de manera animada en la República Dominicana. El primero lo hizo Teleantilla, luego lo hizo Color Visión, luego vino la gente de Radio Televisión Dominicana por el famoso 4, luego lo hicieron la gente de Rayntel, luego la gente de Telesistema, y ya el resto, señores, es historia. Pero no hay uno de los más recordados que no sea precisamente el de Color Visión, porque ese juega con los colores. Vamos a analizar un poco cómo fue creado y la manera en cómo fue animada esta identificación, esta cortinilla de identificación del Canal 9. A diferencia de otros canales, el Canal 9 tiene una muy buena sinergia en la forma como fue hecho definitivamente ese anuncio. Si ustedes se dan cuenta, ahí ustedes están viendo que es la letra, se pone en letras más gruesas la palabra Color Visión. Entonces, tiene como fondo, ese es un efecto que todavía se puede hacer al día de hoy, es un fondo en donde ellos ponen el fondo de barra de colores, moviéndose, en movimiento, de distintos colores. Esa barra de colores representa lo que son las barras de colores del patrón ajuste, pero que ellos lo ponen para que haga un destello de colores, tratándose de que el nombre del canal es Color Visión. En la O, tanto de color como de visión, estaban intercalados los números de los canales, en donde esta estación de televisión estaba transmitiendo en ese entonces, en 1980. Canal 9 de este Santo Domingo, cubriendo toda la región sur y este del país, y los canales 2 cubriendo la región del Cibao, la región norte de la República Dominicana. Eso, por supuesto, cambió después de la unificación de frecuencia que ocurrió ya después de 1996, 1997, en donde Color Visión se ve, por donde actualmente se está viendo en todo el país, a través del canal 9. Eso es así. Ahora bien, si ustedes se ponen a ver, la característica de este bomper, yo lo llamo el bomper dinámico, porque es el bomper definitivamente en donde, como si ustedes están viendo, miren, el famoso zoom, ahí estamos viendo el famoso zoom, es un zoom en donde se intercalan todas las letras, miren el efecto especial que tiene eso, miren, 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 otra vez, miren, otra vez, miren, otra vez. Como les dije, Color Visión fue de los primeros canales en utilizar animación en su bomper ID. Ahora bien, les voy a dar algo extra a todos ustedes. Muchos me están preguntando, ok, pero, ¿por qué tiene la barra de colores, Color Visión, ahí? Pues la razón es la siguiente, era porque originalmente, el logo original era de esta manera. Era así. Ese es el famoso, era el famoso logo de Color Visión, la barra de colores y la letra de negrita. Entonces, lo que se hizo fue, lo que se hizo fue a la inversa. Lo que se hizo fue que se convirtió al revés. Se puso, miren, si ustedes están viendo ahí, esa es la versión de 1969 y se usó hasta noviembre de 1980. Ahora, si ustedes vuelven de nuevo, ahí ustedes van a observar cómo cambió, se transformó y lo que hicieron fue que pusieron el logo, el logo lo pusieron delante y entonces transformó. O sea, la barra, el fondo negro, la barra está dentro de las letras y el logotipo, en vez de ser eléctricas negritas finitas, se pone letras gruesas o como le diría en inglés, letra ball. Muy interesantísimo efecto y como sin duda, uno de los bumper ID más recordado por los dominicanos que vivieron en la década de los 80 y vivieron lo que fue la era de Color Visión. Dime qué recuerdo tú tienes de Color Visión. Yo sé que hoy en día el canal 9 tiene un nuevo logo, que es el famoso 9, un cuadrito que todos conocemos. Este es otro video, ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube, véanlo antes de que lo vea por YouTube. Así que yo les recomiendo que lo visite, pero mientras tanto disfruten de más videos y contenido como este aquí a través de su canal de YouTube. Y pónganme en los comentarios qué le ha parecido este recuerdo que le hicimos a el maravilloso logotipo de Color Visión, cuando Color Visión era llamada la dinámica Color Visión. Nos vemos en el siguiente video.